Felicitaciones a todos los niños, ¿no? Que lo pasen bonito. Bien, y cuéntenos, en esta semana que ha estado su hija aquí en Hicomáximo, ¿cómo ha mejorado en el colegio? Le ha ayudado de harto, ¿no? Porque era bastante tímida, pero eso está perdiendo y él le está ayudando bastante. ¿Cuál es el avance positivo que ha visto? En su lectura, más fluida, más rápida, eso le ha ayudado bastante. ¿Le costaba comprender antes la lectura? Sí, sí. Lo leía era por leerlo, pero ahora ya entiende lo que ella está leyendo y eso se ha notado, ¿no? Porque antes lo leía, pero uno le preguntaba y a la vez no sabía qué es lo que leía después. Lo leía por leer, pero ahora sí lee y entiende. ¿Recomendaría este programa a otros padres? Sí. ¿Por qué? Porque les ayuda bastante a su desarrollo de los niños.